Necesito tu verdad En mi caminar Nada se puede comparar A tu majestad En ti esperaré Envuélveme con tu amor En ti esperaré Envuélveme con tu amor La nube de tu gloria Desciende y llega a este lugar La nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad Dame tu santidad Anhelo ver tu rostro Jesús Y escuchar tu voz Ven visítanos Señor Y muévete aquí Aquí en ti esperaré Envuélveme con tu amor En ti esperaré Envuélveme con tu amor La nube de tu gloria Desciende y llena Y llena este lugar La nube de tu gloria La nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad La nube de tu gloria Envuélveme con tu gloria Adelamos Ven visítanos Muévete 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 Eres bienvenido Espíritu Santo A este lugar Te invitamos Entra 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 Eres anhelado Eres deseado Mi vivición No se vuelve ser menor Ven visítanos Ven visítanos De libertad, salvación a mi alma Quiero verlo, quiero escuchar tu voz Quiero verlo, visita, visita tu voz Que se abran los cielos, recibe el futuro Visita, 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 visita Jesús, Jesús, Jesús Y llena este lugar La nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad Pentecostés Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder ¡Vamos todos! Espíritu Santo y fuego Mi Dios yo vine a adorarte Quiero hoy entregarte Toda mi vida entera Y tu amor eterno me llenará En mi aquí, haz lo que quieras Sé bien, yo espero por ti Sopla al viento de vida Espíritu Santo y en este lugar Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Grita, grita Quiero más Más de tu Espíritu Santo Quiero más Quiero más Quiero más Más de tu pueblo Quiero más Quiero más Más de tu fuego Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu El amor Todo lo espera El amor Todo lo soporta Nunca dejas de ser Nunca dejas de ser El amor Es paciente El amor No es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad Y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida Y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor El amor Jamás se apaga Todo lo cree Todo lo espera Por siempre Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad Si tengo bondad Y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida Y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor Permanece Permanece en la fe La esperanza El amor El mayor De todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe La esperanza Es tu amor El amor El amor El mayor De todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor 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 Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor Nada soy si no tengo amor, de nada me sirve lo demás Mi cuerpo quemar o dar de comer a los demás Porque el amor es sufrido y es benigno No tiene envidia, no es captancioso ni se envanece El amor no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita el amor No guarda rencor No se goza de lo injusto No se goza de toda la verdad Todo lo sufre y lo cree Todo lo espera y lo soporta El amor de Dios Porque el amor es sufrido y es benigno No tiene envidia, no es captancioso ni se envanece El amor no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita el amor No guarda rencor El amor no se goza de lo injusto Más se goza de toda la verdad Todo lo sufre y lo cree Todo lo espera y lo soporta El amor nunca deja de ser Tu amor nunca deja de ser Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo Llegó la hora de adorar al rey Este es el tiempo Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz Celebrando con gran voz El rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora de adorar al rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida Al rey del rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora de adorar al rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El rey está aquí Alguien le adora Saltando Avisos Uno, dos, tres, tres, tres Alguien le adora 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 Que nos enseñaron a adorar, cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar, ¿alguien alguna vez cantó esta canción? Necesitamos ni una Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir, tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir, tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu Visítame De tu poder De tu poder Llena mi alma Angelo de ti Angelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantarás Que no levantas tus manos a él En esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu espíritu Si derrama tu gloria Señor Si derrama tu gloria Gané Jesús Derrama tu espíritu Visítame De tu poder De tu poder De tu poder De tu poder Llena mi alma Angelo de ti Anhelo de ti Derrama tu espíritu Y tú Visítame Visítame Derrama tu gloria Derrama tu amor Si derrama tu amor Derrama tu gloria De tu amor 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 Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor De 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 tu amor Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura el Señor No sigues aquí Y solo con toda convicción Dice la fuerte Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Te entrego lo que soy A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Me compraste Con tu sangre Me escogiste Me amaste Me vestiste Y alegría Te acordaste De mi dolor En tu sombra Me escondiste Desde el vientre Me apartaste Me llamaste Por mi nombre Te glorificas En mí Abba Padre Tu hijo soy Abba Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba Padre Tu hijo soy En tu sombra En tu sombra Me escondiste Desde el vientre Desde el vientre Me apartaste Me llamaste Me llamaste Por mi nombre Ven Te glorificarás Te glorificarás En mí Abba Abba Padre Tu hijo soy Abba Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a tus brazos Abba Padre Tu hijo soy En tu sombra Oh 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 Vuelvo a mi hogar Donde soy libre, donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia, vuelvo a mi hogar Donde soy libre, donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia, vuelvo a mi hogar Mi Padre es mi herencia, vuelvo a mi hogar Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Abba, mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy 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 Abba, Padre, tu Hijo soy